Música No va a ser tan fácil Aunque me escribes como quiera Atrás de ti, voy tras de ti Tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo, lady Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más Tú na' más Me gustas tú na' más Tú na' más No va a ser tan fácil 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 Aunque me escribes como quiera Atrás de ti No va a ser tan fácil No va a ser tan fácil No va a ser tan fácil Cero despecho Dale guaracha No va a ser tan fácil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!